En la Escuela Básica Fidel Ferrer, del Ensanche La Fe, 415 se estuvieron presentes hoy de una matrícula de 590 estudiantes. Su director, Policarpo Sánchez, ponderó que los padres actaron el llamado oficial y entiende que quienes no asistieron es por la falta de útiles ecolares. Los profesores asistieron totalmente completo, el personal de apoyo administrativo, y tenemos un día prácticamente normal dentro del panorama. De manera similar, en la Escuela Fray Ramón Panet de Los Ríos, la asistencia superó el 80%. En tanto, en la Escuela República de Haití, del Ensanche Luperón, inició el año escolar con la asistencia de 274 estudiantes de 665 inscritos. Así con toda la precariedad que estamos, ustedes saben que esta escuela está en proceso de construcción, pero fue bien masiva, a pesar de que hicimos un buen trabajo para esto. El equipo de gestión con los docentes. Los estudiantes se mostraron muy entusiasmados con el inicio de este nuevo año escolar. Me siento bien de estar en una nueva escuela y compartir con mis amigos. Lidia Pinales, Informativos Tele Antillas.